¡Muy bonito, eh, Chim! No es una cena, pero admito que soy un experto en la cocina. Eh, Chimichan. Rebeca, prepárate porque vas a ver el supermega-challenge de la historia. El challenge que se va a poner de moda en Internet. Eh, ya, ya, pero es que... ¿Cómo son estos mayores de bromistas, verdad? ¿Cómo quieres? Sí, gracias. ¿Qué te has creído tú eso? ¡Oh, me lo has colado! ¡Qué espectáculo de patinaje tan bonito, ¿verdad? Sí, es precioso. Es que todo está muy bien. Las coreografías, la música, los decorados... Bueno, los decorados no. Los decorados son un poco birrias. ¡Jacinto! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Una serpiente venenosa! ¡Muy venenosa, eh! ¡Mírala! ¿Jacinto? ¡Jacinto! ¡Espera, qué broma! ¡Jacinto! ¡Que es de plástico, hombre! Presentar este programa contigo sí que es un deporte de riesgo. A veces rugas más que hablas. Marisa, ¿de verdad que tú sabes jugar al golf? No sé jugar, sino lo siguiente. ¡Atento! ¡Toma palazo! ¡Ay, mi madre! ¡Mira el deporte que nos hemos inventado! ¡Ay! ¡Vamos, chicos, a machucar al rival! ¡Sí! ¡No podrán con nosotros! Bueno, a lo mejor sí pueden con nosotros. Mucho más de Jaja Show. El app de Disney Channel. ¡Pap! ¿Ya la tienes? ¡Tema! ¡Gracias! ¡Gracias!